Esta es una demostración más que lo que ellos son es el grupo que permite que ahora Madrid no solamente esté gobernando esta ciudad después de haber perdido las elecciones, sino que además permite que ahora haya dos clases de propuestas en el Pleno, las nuestras y las de ellos. Es una total y absoluta vergüenza que las proposiciones, que el objetivo que tienen es que se vote una resolución que los grupos políticos entendemos que es buena para la ciudad de Madrid, pues las nuestras no son vinculantes. Bueno, sí, se votarán, pero sí da lo mismo lo que salga, porque las han puesto en el orden del día contra el reglamento con las preguntas y con las comparecencias e interpelaciones. Es decir, para que no tengan consecuencias, como ha dicho muy bien Begoña, para que sean solamente sugerencias. Como esto es total y absolutamente intolerable, antidemocrático y antijurídico, nosotros que hemos escuchado a la alcaldesa decir que la Junta de Portavoces será oída y será tenida en cuenta su opinión a la hora de elaborar el orden del día, hacemos un llamamiento a la alcaldesa, que estamos seguras de que va a estar de acuerdo con nosotras. Pero espero que esta vez, no como ayer, no vuelva sobre sus propias declaraciones para decir exactamente lo contrario de lo que dice. Vamos a plantearlo en portavoces. No puede haber dos clases de grupos políticos, los que me gustan, que es el mío y el Partido Socialista, y los que no me gustan, que son los que ejercemos aquella tarea que los ciudadanos nos han encomendado. Yo siento mucho que a la alcaldesa no le guste que la critiquen. Ella ha sido juez y cree que la crítica es desacato. No, nosotros creemos que es cumplir con nuestra obligación. ¿Por qué la ciudad de Madrid tiene que seguir estando sucia a pesar de que nos dijeron que en Navidad desde el 15 iba a estar como los chorros del oro, luego que iban a meter a 500 barrenderos más y ahora que el nuevo contrato, a partir del 1 de noviembre, iba a hacer relucientes las calles de Madrid? Yo acabo de estar en Palencia, en Barcelona y en Valencia, y son tres ciudades que están limpísimas, cada una gobernada por un partido, que no echen la culpa de su pésima gestión y de su desinterés por los problemas de los madrileños a los contratos del Gobierno anterior. Ha pasado año y medio y tienen más que suficiente dinero por el superávit que les dejaron y, si quisieran arreglarlo, lo podrían hacer. Gracias. Señor Valiente, señor Mauricio Valiente, que hemos tenido hace mucho tiempo esta propuesta de resolución suya. La tuvimos, alegamos en contra, dijimos que era disparata. Y no es firme. Primero, no es firme y no dice debajo que contra esta resolución cabe, qué recursos caben. Eso no lo dice, pero que no dice. Es que hemos alegado y nuestras alegaciones se las han pasado por donde les ha parecido oportuno. Y veremos como en la parte que se reservan, como en la parte importante, en la que el voto vale es control a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la Nación. Son cosas que no tienen competencia. Es que a ellos no les gusta que les controlen, pero nosotros no vamos a tragar. Gracias. 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 Gracias.